La Presidenta ha reiterado algo que muchos ponían en dudas, que a pesar del terremoto en el norte, que a pesar de la tragedia en Valparaíso, ella tiene la voluntad política de llevar adelante su programa de gobierno, aquel que comprometió con la ciudadanía y el país. Y allí la centralidad es la educación. Y yo creo que anunció un conjunto de medidas que indican que la reforma educacional se va a realizar. Existe la voluntad política de llevarla adelante en toda su integridad. La reforma tributaria que pone los recursos para poder financiarla y una reforma en el ámbito constitucional y político para dar más democracia y profundizar la descentralización y la regionalización en el país. Anunció la elección, ¿no es cierto?, envío de un proyecto en donde los intendentes serán elegidos en votación universal, lo que me parece muy importante. Yo creo que lo que ha hecho ella es sentar las bases de un Chile distinto, de un Chile más inclusivo, porque es precisamente la educación, la herramienta para dar ese salto al desarrollo que todos queremos para vivir mejor. La educación es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad, que es una debilidad en nuestro país y que todos tengamos oportunidades. Un Chile para todos y para todas, dijo la presidenta. En lo puntual, ha anunciado un tema que de gran relevancia para nuestra región, como es el tema de abordar el problema con los pueblos originarios, y particularmente con nuestros hermanos mapuches, con la creación, ¿no es cierto?, del Ministerio de Asuntos Indígenas, con la creación de un nuevo Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, previa consulta tal como lo establece el convenio 169 de la OIT. También mencionó en algunos aspectos puntuales un SAPU de alta resolución para la comuna de Angol. Angol fue mencionado por primera vez, me provocó una alegría enorme, porque al enumerar a dónde se iban a realizar, señaló explícitamente que Angol. Eso significa un SAPU, ustedes saben, es en los consultorios, que hoy día llegan hasta las 8 o 9 de la noche, estos estarían durante todo las 24 horas del día y con una alta capacidad de resolución, lo que descongestiona los hospitales y particularmente los servicios de urgencia para que se ocupen de lo que realmente es importante en los hospitales y que tengamos capacidad de resolución en la atención primaria.